es muy complicada. Otra mujer desaparecida y otra muerte, otro asesinato. Esta mujer estaba siendo buscada por sus familiares, quienes sostienen que fueron hasta la comisaría del barrio, que intentaron hacer la denuncia, pero les dijeron que esperaran 24 horas. Lamentablemente, antes de que volvieran a hacer la denuncia, pasadas esas 24 horas, se conoció el hallazgo de una mujer sin vida en un descampado. Los mismos familiares fueron corriendo hasta el lugar al conocerse esta denuncia a través de las redes sociales. Se presentaron allí en la zona, la policía les tomó los datos, radicaron formalmente la denuncia y horas después se terminó confirmando que efectivamente se trataba del cuerpo de Alejandra. Vamos a compartir imágenes de lo que fue el hallazgo de este cuerpo el fin de semana. Conmoción entre los vecinos de la zona. Esto ocurrió en el sector de la colectora, ruta 66 a la altura de Suri. Lamentablemente tenemos que hablar ya de una mujer asesinada cada 36 horas en la provincia de Jujuy. Ya se han registrado cinco femicidios en el último mes. Un nuevo femicidio después de todo lo ocurrido en las últimas semanas. Un hombre que pasaba por el lugar en una bicicleta es quien encontró el cuerpo. Inmediatamente dio aviso a la policía, se presentaron en el lugar y efectivamente se encontraron con una mujer sin vida. A partir de allí comenzaron a averiguar de quién se podría tratar y se encontraron con los familiares de Alejandra. Alejandra Álvarez, una joven que había desaparecido el día anterior por la noche. Sostienen los familiares que había ido hasta la plaza a buscar a uno de sus hermanitos y nunca más volvió. No llegó a la plaza, su hermano no la vio, regresó a su casa y ahí comenzaron a buscar intensamente a Alejandra. Los familiares sostienen que fueron a la comisaría del barrio para hacer la denuncia, que no les quisieron tomar la denuncia y que les dijeron que esperaran 24 horas y volvieron recién a hacer la denuncia. Cuando regresaron a hacer la denuncia al otro día, cerca de las 15 horas, ya se había encontrado el cuerpo de una mujer en este descampado y horas después se confirmaría que se trata de Alejandra Álvarez, una joven de tan solo 17 años. Ahora se avanza en la investigación de qué es lo que sucedió con esta adolescente en las últimas 24 horas de vida. Ya hay una persona detenida por este hecho, se trataría de una expareja de Alejandra. Otro femicidio en la provincia de Jujuy, el quinto en el último mes. Y la indignación de los vecinos, de todo el pueblo jujeño, que ya no saben qué hacer prácticamente frente a esta situación. Desde el gobierno de la provincia sostienen que el comité que se ha conformado por ley en las últimas semanas está actuando correctamente, que no había denuncias de extravío de personas y que la orden que se ha dado desde el comité es que inmediatamente que se presenta una persona en la comisaría planteando que un familiar está desaparecido, inmediatamente le tienen que tomar la denuncia. Los familiares dicen de que esto no se cumple, de que van a la comisaría y la respuesta es la misma que vienen teniendo en este último tiempo. Esperemos 24 horas, a ver qué es lo que pasa, capaz que se fue con alguna persona, después va a terminar apareciendo. El tema es que cuando se reciben las denuncias ya es demasiado tarde, como en el caso de Alejandra. Nuevamente los vecinos marcharon, nuevamente familiares y amigos indignados pidiendo justicia. que se haga toda la investigación, que se pague, que se pague, que le he hecho todo ese daño a mi sobrina, la mejor destruida. No hay justicia por ella, que la justicia se mueva ya, que haga las toxias, que haga todo lo que tenga que hacer para que sepa toda la verdad que pasa con ella. ¿Sospechaban de esta persona que está detenida? Hay una persona detenida que sospecha de ese tipo, de dos, que hizo tanto daño a mi sobrina. Queremos que se descubra, que se fijen los celulares, el Facebook, donde se comunicaba, todo ese tipo. Porque lo tenía ya planeado. Usted ayer nos brindó ese dato de que en la comisaría el viernes no se le dieron a tomarle la denuncia. Se le dieron a tomar la denuncia y ayer cuando apareció el cuerpo, que yo quedé tarde cuando se lo llevaron, y estaron todos libres ahí. Todos libres, ahí era el cuerpo de mi sobrina. No le importó nada. Pisaron todo lo que se podían respirar, todo el lugar. Hicieron todas las cosas malas. ¿Sienten el apoyo de toda una provincia, de la gente que se solidariza, que pide justicia también? Sí, quiero justicia por Alejandra. Que no quede así, que se mueva todo lo que se tenga que mover. No puede ser un adolescente que dejo a mi sobrina solo. Ese maldito, lo dejo, lo dejo yo. Para pagar todo. La gente, ya es una vergüenza. Tiene que salir todo. Jujuy, ya la capital del colmo. El colmo que maten a la chica, maten a nuestra hija, salen a la calle. Y no hay seguridad. No hay seguridad. El gobierno tiene que hacerse cargo. Queremos al culpable. No queremos parejiles. Queremos que se acabe todo esto. Porque ponen a los inocentes. El asesino está en la calle. Por favor, queremos justicia. Si no, que se vaya el gobierno. Si no está haciendo nada. Las imágenes más difíciles en la jornada. No queremos que se acabe todo esto. Se acabe todo esto. No queremos que se acabe todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el lugar, seccional 33, donde se negaron a tomar la denuncia el día viernes, repetimos, no respetando los protocolos de gente, no respetando la legislación vigente en esta comisaría. ¡Gracias!